Si hubiera estado allí Entre la multitud que tu muerte pidió Que te crucificó, lo tengo que admitir Hubiera yo también clavado en esa cruz Tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí Pensándolo más bien, también yo estaba allí Yo fui el que te escupió Y tu costado hirió Pensándolo más bien Yo fui el que coronó De espinas y dolor Tu frente buen Señor También yo estaba allí Si hubiera estado allí Al pie de aquella cruz Oyéndote clamar Al Padre en soledad Lo tengo que admitir Que hubiera yo también Dejado así morir Mirándote sufrir Si hubiera estado allí Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te escupió Y tu costado hirió Pensándolo más bien Yo fui el que coronó De espinas y dolor Tu frente buen Señor Pensándolo más bien También yo estaba allí También yo estaba allí También yo estaba allí Yo fui el que te golpeó Y de ti se burló Pensándolo más bien Yo fui el que te azotó Yo fui el que la cerró Y de��� whose espaldo Tu espaza a mí Ajá Yo estaba allí También yo estaba allí Yo estaba allí Du díaz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!